Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo tutorial de iMovie en el que vamos a ver cómo podemos aplicar filtros a nuestros vídeos para aplicar filtros lo que hay que hacer es bueno en primer lugar añadir al timeline a la línea de tiempo nuestro proyecto nuestros vídeos que queremos editar y seleccionarlos una vez seleccionados tenemos aquí estos tres circulitos que hay aquí arriba que son para aplicar filtros de clip y efectos de audio filtros de clip es lo que vamos a hacer ahora y efectos de audio lo haremos luego en otro episodio pulsamos aquí y tenemos dos opciones filtros de clip y efectos de audio pues vamos a ver cómo se aplica un filtro de clip los filtros de clip como vemos al pulsar sobre ellos nos ofrece esta posibilidad de aplicar cualquiera de estos fesluotono, 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 negativo, blanco y negro, volteado hay muchísimos pues vamos a aplicar el de rayos x lo único que hay que hacer es darle y ya lo aplica directamente el equipo que estoy utilizando es un mapuker así que veis que esto no consume muchos recursos y que lo hace rápidamente ahora ya le damos el play podemos ver nuestro vídeo con rayos x ahora vamos a ver por ejemplo si nos hemos equivocado y no queremos aplicar este filtro al vídeo pues lo que hay que hacer es lo mismo teniendo seleccionado el vídeo vemos que los circulitos están activados pues pulsamos aquí en rayos x y vemos si no queremos poner ninguno pues le damos a ninguno y automáticamente se quitaría el filtro que hemos aplicado veis ya se ve normal como al principio ahora vamos a ver qué queremos aplicar vamos a probar con otro por ejemplo ciencia ficción le damos y como veis pues da como un toque diferente al vídeo y así podemos hacer con todos que pasa por ejemplo si queremos poner un filtro a una parte del vídeo y otro filtro a otra parte del vídeo pues lo que tenemos que hacer es dividir el clip por ejemplo si queremos aplicar hasta aquí más o menos la mitad queremos aplicar un filtro y a partir de esta mitad otro filtro diferente pues lo que hay que hacer es dividir el clip veis tenemos ya dos clics diferentes y aplicar en el primer en el primer clip por ejemplo este y en el siguiente pues hacemos la misma y buscamos un clic que nos guste como por ejemplo este de colores o este explosión y vamos a ver cómo se han aplicado los dos filtros a los dos los dos vídeos en los que hemos dividido este clip así de esta manera podemos aplicar en un mismo vídeo diferentes tipos de filtro lo único que hay que hacer es dividirlo veis como cambio automáticamente de un otro que queremos si queremos añadir otro más pues dividimos clic por aquí y como veis este tenía ya aplicado este trozo el del filtro de la explosión pues ahora podemos hacer la misma seleccionamos ahora por ejemplo noche de día y como veis así vamos a aplicar otro más dividimos clic y aquí ahora aplicamos el romántico ahora que se acerca San Valentín así que le damos y como veis ahora tenemos un montón de clic cada uno con su filtro diferente veis que va haciendo el cambio de uno a otro de manera rápida como podemos suavizar estos cambios de clic si queremos utilizar muchos filtros diferentes a lo largo de nuestro clip pues con las transiciones la transición que menos son otra es la disolución porque lo que hace es disolver una imagen con otra lo podemos hacer más rápido más despacio veis está cortando el vídeo porque porque cada transición es un segundo pero bueno vamos a ver el resultado final como quedaría veis empezamos con el filtro este que era creo el romántico ahora se disuelve y empieza el otro que es blanco y negro ahora se disuelve y empieza el otro que era colores más vivos creo y el otro noche de día así que nada como veis es muy fácil aplicar diferentes tipos de filtros a nuestros vídeos y en el mismo vídeo podemos aplicar tantos filtros como queramos lo mismo que tenemos que hacer es dividirlo así que nada espero que os haya gustado y ya en el próximo vídeo veremos con un vídeo de audio que efectos de audio podemos añadir y como quedarían en nuestros vídeos así que cualquier cosa no dudéis en ponerla por los comentarios hasta la próxima